Nos estamos preparando para este próximo domingo 17 de julio. El Complejo Arena tiene previsto una serie de actividades pensado por y para la familia, que tienen que ver exclusivamente con tratar de poder aprovechar este receso invernal, lo que son las vacaciones de invierno. Y en ese sentido hemos preparado una serie de actividades este domingo 17 de julio, que comienzan desde muy tempranos en el Complejo con actividades para todos los chicos, lo que es pelotero, juegos, diversiones y demás. A partir ya de las 13 horas comienza una gran reunión hípica pensada para toda la familia. A partir de las 17 horas vamos a tener una parte destinada a la parte de teatro, espectáculos de magia, que se va a volver a repetir a las 20 horas. Para aquellos que no nos conocen, hablarles un poco de lo que es el Complejo. Nuestro Complejo está, cito, 20 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. El Complejo tiene la característica de tener un hipódromo, de contar con un hotel de cuatro estrellas superior de la cadena Epic. También todo lo que es un patio de comida, una zona de juegos, un patio de compras, en fin. Es uno de los centros únicos en Sudamérica que componen toda esta actividad en uno solo. Y la verdad que, bueno, trabajamos fervientemente para toda la familia. Todos nuestros espectáculos están pensados por y para la familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y como frutilla de postre, el mismo domingo, una gran reunión hípica, donde se van a desarrollar seis competencias de primer nivel. Cuando digo así, me refiero a carreras oficiales, así para que la gente nos entienda que son carreras que cumplen los mismos estándares que los hipódromos de Palermo, San Isidro y Plata. Carreras que van desde los mil metros a los mil ochocientos metros. Pero más allá de la faceta hípica, invitamos a las familias en general que aprovechen en estas vacaciones para pasear, que nos visiten. Hay una muy buena oferta gastronómica, una muy buena oferta de diversión para los más chicos y para toda la familia. Como uno nos cansamos de repetir, si hay algo que nos ha caracterizado de que abrimos las puertas, es pensar permanentemente en realizar eventos para toda la familia, tanto desde el punto de vista hípico, como desde el punto de vista gastronómico, como así también desde el punto de vista hotelero. Desde la parte netamente hípica, tenemos dieciocho reuniones a lo largo del año, que van coincidiendo con eventos también. Nosotros lo hacemos siempre de la mano con eventos familiares y demás. Así que realmente, para toda la gente que está cerca y demás, que nos acompañen. Es un complejo digno de conocer, está el pie de las sierras, mucho espectáculo para la familia. Quiero recalcar que la entrada es libre y gratuita para todos los eventos, principalmente para el evento hípico, la entrada es libre y gratuita. Las puertas del predio ya van a estar abiertas a partir de las 10 de la mañana, como así también lo que es peloteros y demás. Así que aprovechar para invitar a toda la familia. Los pronósticos del tiempo son buenos, así que invitamos a toda la gente del sur de Córdoba, la gente de La Pampa, la gente del Valle de Conlara, en fin, que pasen un domingo distinto en familia, viendo carreras, disfrutando de teatro, de peloteros para los más chicos y demás. Así que la invitación está hecha. Y desde el punto de vista netamente hípico, se van a desarrollar seis competencias, carreras que van a estar arrancando a las 13 horas, entre 13 y 30 horas. Falta definir el horario en función del horario que nos otorguen en Simulcasting el Hipódromo de La Plata. Y la carrera principal de día, una carrera de estaller que se llama, una carrera de fondo, un espectáculo hermoso, son 1.800 metros que se van a correr, hay 16 competidores, correrán 1.800 metros, la carrera va ahí en Simulcasting con San Isidro, y bueno, ya palpitando lo que va a ser el gran evento del próximo 7 de agosto. La verdad que desde el punto de vista hípico, vamos a tener una jornada extraordinaria, las seis carreras con muchísimos competidores en pista, más de 10 caballos de promedio por gatera, por carrera. Así que la verdad que realmente un digno espectáculo hípico para ver y la verdad que para aquellos que amamos esta actividad hípica y que directamente estamos relacionados con los eventos de la familia, realmente recomendable 100%, porque el complejo reúne todas las condiciones para poder pasar un día en familia.